El 3 de mayo te conocí Y mi amor te entregué, precioso amor El 3 de mayo te conocí Y mi amor te entregué, precioso amor Así habrá sido mi destino para amarte a ti Con un beso y un cariño te entregué mi corazón Así habrá sido mi destino para amarte a ti Con un beso y un cariño te entregué mi corazón Música maestro 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 Cuando me miraba en tus ojos Dentro de mi pecho sentía una canción de amor Cuando me miraba en tus ojos Dentro de mi pecho sentía una canción de amor Así habrá sido mi destino para amarte a ti Con un beso y un abrazo me entregué en mi corazón Así habrá sido mi destino para amarte a ti Con un beso y un cariño me entregué en mi corazón Así habrá tenido mi destino para amarte a ti Con un beso y un cariño me entregué en mi corazón ¡Vamos Altro! ¡Vamos Freddy! ¡Dale como Rocha si no te has quedado conmigo! ¡Quinta! ¡Coyón! ¡Ancash! ¡Juanco! Con cariño Para ti con Martwagen Margo Center ¡Con cariño! Para ti a ti está Margo Center ¡Coyón! Sin llorar Pilar Oreos aunque mal paguen Para todos ustedes Pilar Dama son Uno Jugar Así habrá sido mi destino Para quererte con el alma Con un besito y un abrazo Me llegaste a tu corazón Así habrá sido mi destino Para quererte con el alma Con un besito y un abrazo Me llegaste a tu corazón ¡Ahí hay! ¡Qué viva la fiesta! ¡Tinta! ¡Oyou! ¡Ancash! ¡Y Raura! ¡Anuco! ¡Y Raura! ¡No me se acuerda maestro! ¡Uh! ¡No me se acuerda maestro! ¡Ayuda con Pilar Dama! ¡Solamente Pilar Dama! ¡Antonio García Soto! ¡Uh! ¡Agradezco! ¡Muy pronto! ¡Para mí papito Ramos Francisco! ¡En el cielo! ¡Muy pronto Jorge Alcántara! ¡Estados Unidos! ¡Nos vamos! ¡No vamos! ¡Vamos! ¡Vamos otro! ¡Hualuco! ¡Alcash! ¡Hollón! ¡Linda! ¡Uh! ¡Uh! ¡Esa a Pilar Dama! ¡Uh! ¡Uy! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!